Bienvenidos de nuevo a Elden Ring ¿Alguien estoy viendo algo? Montón de piedra de la foja a nivel 5, pero ya Nivel 5 ya Bueno, vamos al boss Nos vamos al boss A ver lo que hay A ver lo que hay por aquí Vale Nos ponemos Esto Vale, y nos ponemos Esto y los viales Calle aquí, no veo nada Uy, un gigantón ¿Estás tú solo? Uh, esto es un troll de esos, lleva un martillo igual Digo Espera, hombre Vale Vale, espérate Que no sé No sé qué está pasando Va por culo Vaya sangrante De metido, cabrón Gran garrote Gran garrote Ya estaría ¿Os parece? Uy, rotísimo Y obviamente podría mejorar mucho más Pero tampoco estoy haciendo por mucho Mejora mucho más ¿Esto dónde me lleva? Ah, me lleva donde Ah, ya la tenemos ahí Ya te tengo aquí Sí Vamos a ver si podemos con él Hostia, que grande Hostia Vale, esto va a estar flojo Espera, que estoy Pero me he quedado sin No, espérate Oh Anfitión derrotado Vamos por culo Bien, ya tenemos la misión Frasco de crepe Seta de llevar Llave negra Ah, ya estamos aquí, señores Ya estamos aquí Vamos a hacer una foto Aquí Ya estamos aquí Señores Vale, pues ya estamos aquí Vámonos por aquí Primero Ya estamos con la babosa Esa La vamos a dejar ahí Tranquilas, ¿vale? Porque son Un puto coñazo Lo que sí nos vamos a poner la luz Siempre hay muchas zonas oscuras Aquí Aquí se da la vuelta Todo esto Hay cosillas también Ahí tenemos Lo de los putos ojos os gordos Son más pesados Que los tíos Qué asco estáis, tío Fuera No me interesa No me interesa Vuestra vida Pues entonces era con el otro personaje Donde estuve aquí Y sé que con el otro Estuve aquí, ¿vale? Pero Sé que me tiré bastante tiempo En esta zona Acá hay mucho rincón Aquí muchas cosas Secretillas Es que están pendientes El castillo sombrío Y vamos a rodearlo también Por el otro lado Creo que aquí era donde había Una zona que subía Aparte del castillo Podría ser, ¿verdad? Aquí nos hemos tirado bastante En el castillo este Es que es grande Parece que no, pero grande Tiene muchas cosas dentro Y esta es la rampa Que digo yo Que está esta figura aquí Convertida en piedra La gente Ah, tenemos al amigo ese Vamos a matarlo Porque si no va a dar un por culo Una vez ¿Quién es ese? Es un top news Vámonos de aquí A ver si viene ¿O no? Hostia todo La puta madre Que te parió Te he pegado fuerte Pero bueno Este es durito, ¿eh? Ahí te he hecho daño Vale Déjame pegarte, ¿vale? Solo un poquito Nada más Es que no me veo, ¿vale? Es que Millaza aquí Así arreglarlo de la cámara Hijo Millaza aquí Arregla la cámara Por favor Adiós Millaza aquí Arregla la cámara Vale, ya es una cosa esta Esquirlas Ahí donde hemos estado antes Por el otro lado Vale Pues vamos a entrar Al castillo sombrío A ver lo que no da tiempo Hemos matado Bastante gente Ya hemos matado Unas cuantas personas Así que guay Y lo de la mina Y dos Esto era un coñazo Porque creo que Ah, estaban aquí Los hijoputa Estos Bueno, le quito Bastante vida ya Siempre me tiene que dar Uno por el culo Siempre Que se lanza Desde muy lejos Me voy a curar O si me dan De drona Ah Que susto me ha dado Tío Este juego da susto No vale Este juego da susto Ya estoy en 50 minutos Vale Vale Esta parte Ah vale Que estáis ahí Ahí subí o no ¿Lo subí? No Hijo puta Que creo que eso Me reventaba Vale Ahí tenemos La mierda esta Ya estaría Ya estaría Ya estaría ¿Verdad? ¿Verdad? Verá por aquí No creo que estaba Por una esquina Estaba en una esquina Que todo esto Está lleno de ponzoña Las babosas Aquí hay que tener cuidado Porque me salen Me sale esta señora De aquí La loca Está muerta Ok Te hago mucho daño Da igual Da igual No ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero dónde vas hermano? ¿Dónde vas? No me acuerdo yo Que esta pegara tanto Vale No sé Me voy a echar esta Por si acaso ¿No? Corre Mata Mata Me va al culo Vaya paniza Madre tío Es que me ha hecho Insta kill Leja de puta Con Valaria Me ha hecho Insta kill Por toda la cara Por toda la cara Vale Vale No puedo saltar por aquí Ya Pero puedo ir Aquí hay veneno ¿Verdad? Pero esas no son Cambiar por las de veneno Las babos Me ha dado ¿No? La puta me ha dado Hola amigo Ya ves Te acabo de Firmar El contrato El finiquito De firmar El finiquito Cuidado Que estos Se flipan A veces Mira la mierda Esa Y se flipan Te tiran La mierda Si se flipan Aparte Del otro lado Del castillo Vale Tenemos fiesta Aquí Que gracioso Es que lo sabía Tío Lo sabía Cuando lo he hecho Digo ya verá ¿Quién viene Antes? Ojo ¿Quién viene Hola Aquí había Vaya tela Hermano Si vaya El flipao Muchas piedras De estas Hostia Única Perfumista Corrupto Corrupto Como la derecha Española Que corrupta Vale Ahí tenemos Eso Que se podrá No me acuerdo Esta zona No me acuerdo Mucho Tenemos ahí Una de estas Hola Ahora tiramos Por ahí ¿Vin nadie? Sí Los que faltaban No puedo salir De aquí Venidse para acá Venidse para acá Oportuna A ver si puedo matar Alguna Gracias Cuidado A veces con estas tarjetas No está bonito No está muy bonito Eso Porque la podemos liar Gracias Es que lo sabía Sabía que estabas ahí Sube Sube Que sí Que sí Antoñito Que sí Gracias Gracias Va a haber más Por aquí No debería dar porteletas Aquí ¿Vale? En los venenos Porque si no No se me baja Esta mierda ¿Ves? Si me pego porteletas No se me baja Basta un rato Tiene un cooldown ahí Que me va jodiendo Vale Tenemos a esta aquí Tenemos a esta aquí Uf Esta es la otra parte Pensaba que ya estaría Pero no No está todavía Me recuerda Al castillo Del otro Desde las tierras Esas Las tierras rojas Esas De La putuquefacción El castillo Del jefe No me importa si la vida Vámonos Calimero Calimero Vámonos Vámonos para allá No ¿Por qué haces eso Otra vez? Otra vez Esto para bajar por aquí Hola Ah, tenemos a subida Vamos a subir primero Por el otro lado Gracias Gracias Hola Vamos a subir primero Por el otro lado Vale Y ya veremos Porque luego da la vuelta Todo eso Y bajamos por ahí también Pero esto ya está visto Esto ya está visto Y vamos a ir por la escala Que hemos visto antes Me quedo sin boste Por aquí Para aquí ya estamos En cosas serias Aquí hay que tener cuidado Lo tuvieron pasatiempo Ahora sí Digamos que estamos Como en una mazmorra Vamos a ir Vamos a ir Uff La otra parte hay en tu Cuidado con eso Voy a tirar primero aquí De todas formas Como da todo La vuelta final Míralo Está ahí Hijo de puta Pues porque me he acordado ¿Sabes? De la otra vez ¡Hostia! Eh, poquito Así es poquito De este ya no me acordaba De este no me acordaba Que hijo de puta Que cabelo me ha mirado aquí Ahí donde hemos estado antes Bueno, vamos a tener cuidado Con este Vale, esa no No me lo esperaba Hijo de puta Vaya guerrero Pero yo te metí ahí fuerte Esa no te la esperaba Eh, espérate Que inventario Que susto, ¿eh? Voy a ir cortito De esto, ¿eh? A ver, aquí No veo nada Siempre se me apaga Esto No te hice A ver, Kiria Ah, que están Estos dos aquí No lo había visto Está atacando ese dedo Si, está atóxica Baja por aquí No hay nada No hay nada Justamente Justo Esto sube No creo que salte No hay nada 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 Gracias.